Durante esta semana estamos teniendo verdaderos problemas con gente que está aparcando, pernoctando, limpiando, lavándose y haciendo otro tipo de cosas que está dejando aquella zona como mala. ¿La entrada de Echarlo? Todo lo que es entrada de Echarlo, es decir, bueno, casi casi se ha montado el campamento. Entonces la idea que tenemos es actuar cuanto antes, porque se está convenciendo aquello en una zona como muy poco turística. Entonces uno, pues en breve, tomaremos alguna decisión. ¿O sea, te refieres a la zona de la casa? ¿Es una entrada que se ha convertido en una zona de campamento, de camping? Sí, un camping de caravanas de forma ilegal, bueno, de forma ilegal, es decir, porque la idea es que la gente pueda venir, que pueda disfrutar lo que es el entorno y lo que está provocando esa situación es que están la gente pernoctando y viviendo allí de forma ilegal o irregular. ¿Y cómo vais a...? Es algo que estamos hablando con los técnicos y la idea es actuar ya cuanto antes. ¿Comunicarles que ahí no se pueda...? Comunicarles que ahí no se pueda... Bueno, pues a través de señales diciendo que esa zona está limitada o está limitada en horario, de tal forma que la gente sí que pueda venir a visitar, que es el objeto del ayuntamiento, el objeto nuestro, que visite y que vea nuestra zona, pero que no pernocte y deja aquello en las condiciones tan malas. De hecho, suelen hacer sus necesidades en los laterales al cuadrado. Sí, 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 sí. Además, nos juntan dos cuestiones aquí. Una, los servicios de limpieza no pueden asistir porque está cortado lo que es el Ichaslur, como consecuencia de los desprendimientos. Entonces, bueno, pues nos juntamos ahí. Entre que están acampando, entre que los servicios de limpieza no van o no pueden ir hasta el fondo porque pasan las vallas, etc. Entonces, bueno, nos estamos encontrando en una situación complicada. Están pernoctando, pasando ahí los días tipo camping en la zona de aparcamiento y hacen sus cosas en otras zonas. Es importante comentarlo porque parece que las dos noticias se contraponen. Es decir, por una parte queremos hacer la difusión y que la gente vea lo bonito que es el Ichaslur, por otra parte vemos que la entrada está siendo casi casi una zona de no pasar. Entonces, bueno, pues de guerra. Entonces, bueno, la idea es actuar cuanto antes.